Hola amigos de Madera Reclamada, soy Raúl, un vídeo más. Hoy vamos a hablar de qué es el taller mínimo viable y guardable, que les he mencionado ya en anteriores vídeos, y cómo va a ir el canal de Ahora en Más. De Ahora en Más estoy muy contento, debo decir, porque tenemos ya más de 26.000 suscriptores en este canal, humilde y sencillo, y en base a eso voy a empezar, porque ya les había comentado en mudanza y todo esto, el taller mínimo viable. ¿Qué significa eso? Vamos a hacer desde cero un taller entero, que va a ser guardable, o sea, lo voy a poder plegar, guardar en un sector de la casa, para los que tienen poco lugar, en una cochera, lo que sea. A hablar de todas las herramientas que se necesitan, tanto para hacerlo como para luego tener un taller completo, donde podamos ir desde una madera en bruto, a obtener un mueble o lo que sea que estemos buscando. En este taller mínimo viable y guardable, voy a poder cepillar, voy a poder cortar, pegar, unir, bueno, todas las tareas básicas, digamos, que hay en una carpintería. La idea es esa. Entonces, ¿de qué va a estar compuesto y qué vamos a ver en los próximos vídeos? Les muestro ya. Vale, la idea del taller es, primero vamos a hablar también de las herramientas que vamos a necesitar, adaptaciones a estas herramientas que le vamos a hacer, costos de todo esto, que lo voy a hablar también, no solamente en lo que me cuesta a mí aquí en Chile, sino en lo que podría costar en Argentina, México y España, que es donde están la mayoría de mis seguidores. Entonces, lo primero que voy a empezar haciendo para el taller mínimo viable son estos caballetes, ¿ya? Este video sale el martes que viene. Son unos caballetes pensados para hacerlos con esta misma madera que estamos viendo de mesa, que es contrachapado, plywood, fenólico, terciado aquí en Chile, que es una madera, que son varias chapas de madera, ¿verdad? Que se ponen en un sentido y en el otro para hacer esta madera que es resistente, es plana y nos facilita mucho el trabajo. Entonces, lo que hice fue tomar una pieza entera de esta madera y cortar tiras de 10 centímetros usando la guía paralela de la sierra circular, algo muy simple, ¿vale? Una vez que estuvo esto hecho, voy montando la madera, ya se los mostró en el video, con una forma que yo le llamo agregación de madera. Ya les voy a explicar en el video de los caballetes, no se preocupen. Una vez que tengo los caballetes, arriba de los caballetes tengo que armar mi mesa de trabajo. La mesa de trabajo va a tener 70 por 160 y va a ser una mesa como un cajón en altura, ¿verdad? Y por aquí va a tener estas aberturas para poder guardar cuestiones y tal. Esto no es idea mía, lo tomé de YouTube, de un video que se los voy a dejar cuando hagamos la mesa de trabajo. El video original, lo que le voy a hacer son una serie de adaptaciones y la voy a montar a mi manera. Además, en la mesa, a posterior, le vamos a adaptar un par de prensas. Aquí una de este tipo Moxon. Aquí le voy a hacer una para poder cantear y tal, que ya la veremos. Y aquí le voy a hacer una adaptación que va a ser para colocar la sierra circular invertida, la caladora invertida y el router, un router pequeñito invertido. También ahí para poder hacer todas las tareas que tengan que ver con esas en esta área de la mesa. O sea, la mitad de la mesa va a estar destinada, más que nada al corte o modlaje de madera. Y la otra mitad a ensamblar, lijar y demás. Además de eso, voy a hacer un pequeño armario, que lo ven aquí en la foto. Simplemente son cuatro estantes, una cosa muy simple. Para guardar todas las herramientas e insumos necesarios para el taller. Esa es un poco la idea. La idea es que con estas tres cosas de base, más algunas herramientas, poder armar un taller multifuncional que me permita hacer todos los videos y las cosas que hago de día. Si les gustó el video, les parece interesante lo que les cuento, no olviden de suscribirse al canal si tienen ganas, de darle a la campanita, de darle like y de comentar qué es lo que más me gusta para que podamos seguir esta comunicación tan buena que tenemos por YouTube. Muchas gracias por los minutos prestados. Nos vemos en un próximo video de Madera Reclamada.